Hola chicos, con nuestra clase del día de hoy, con todos ustedes, primero la bienvenida siempre a todos ustedes, muchas gracias. Me ha faltado alguno de sus compañeros, no sé qué cosa habrá pasado, se habrán corrido, habrán tenido temor. Axel, sigue con problemas en tu casa, supongo. No, profesor, ya terminó. Entonces, ¿por qué no activas tu cama? Ah, es el activo, profe. Ya, ok, ok. Este, y muy bien. Entonces chicos, por favor, ya saben, pregunten. Voy a poner, igual voy a compartir con ustedes, ya, la... A ver, ¿dónde está? Acá está, espera un momentito. Lo que hicimos... ¿Qué? ¿What the? Acá está. Lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Le voy a poner la hoja de problemas que había dejado, ¿ok? Ahora sí, en esta parte de acá, voy a compartirlo con ustedes. No sé si ustedes... Acá está. Sí, se ve chicos, se ve, se ve, se ve, se ve, ¿sí? Esta parte se ve. Algunos que me enviaron su trabajo, ¿no? Sus respuestas, lo hicieron bien. Porque en realidad está fácil. Esta parte, si lo entiendes bien, está fácil. Entonces, ya hicimos esto, la clase pasada. Ahora vamos a continuar con esto. Y quiero que, por favor, se centren en esta parte. Vamos a comenzar con la número 3, ¿ya? Dice, y acá la número 4 y 5 y todo lo demás. Allí es la resultante de los siguientes grupos de vectores. Y mira, acá te pongo dos vectores. Te pongo el vector A y el vector B, ¿sí? Dice que A tiene un valor equivalente a 3 y B tiene un valor equivalente a 9. Ambos vectores, ¿sí? Tienen dirección, si podemos llamarlo así, hacia la derecha. Sentido hacia la derecha. ¿Ok? Muy bien. Para esto, voy a dejar de, y voy a cambiar de cámara para que ustedes puedan ver lo que yo he hecho. Listo. No sé si se ve lo que hice aquí en la parte de la esquinita. Se ve, este, mi pizarra y se ve en la parte de la esquina. ¿Sí? Se ve, ¿no? Bien. Te voy a explicar eso que está aquí en la parte de la esquina. ¿Ok? Me voy a tomar. Bueno. Así. Mira. Yo he hecho lo siguiente. Esto es tu plano cartesiano. ¿Sí? Esto es tu plano cartesiano. Si, por ejemplo, un vector, ¿ok? Un vector va hacia la derecha o va hacia arriba, ese vector va a ser positivo. ¿Sí? ¿Sí? Si el vector va hacia abajo o hacia la izquierda, ese vector va a ser negativo. ¿Sí? 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 No hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿sí o no, chicos? Entonces, te voy a poner rapidito nomás lo que estaba en la número 3. En la número 3 tú vas a encontrar esto, ¿sí? Uno y otro más. ¿Ok? Este es el vector A y este es el vector B, ¿ok? Dice que el vector A tiene un valor de 3, numéricamente hablando, y el vector B tiene un valor de... Entonces, vamos a hallar la respuesta. Bueno, la respuesta es obvio que estará recontrafácil de hallar esta vez, ¿sí o no? Porque si te percatas, ambos vectores están yendo hacia la derecha. Eso quiere decir que ambos vectores son positivos. Si tú deseas, si tú deseas, puedes comenzar con una X, respuesta, o suma de vectores, ¿no? Como tú quieras, tú puedes trabajarlo, no hay ningún problema. Y lo que normalmente se hace en estos casos es obtener una resultante. Por eso, principalmente vas a poner la letra R, ¿no? Por eso me echaste arriba, que es el vector resultante que tú vas a obtener. Entonces, ¿cuánto vale R? Ajá. Como ya viste, los dos son positivos, ¿sí? Por el estrés positivo, puedes ponerle acá, no hay ningún problema, más el otro nueve, que también es positivo. Obvio que si tú deseas hacer esto, tendrías que poner primero este paréntesis. ¿Puedes olvidarlo? Sí, cuando tú ya sabes manejar un poco esto. Acá te lo pongo de todas maneras para que tú lo trabajes y lo entiendas muy bien. ¿Cuánto será tres y nueve? Será doce. Entonces, el vector resultante valdrá doce. Es una suma. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Lo entendiste, chicos? Pero, avísenme que no se ve mucho. Ahí está. Entonces, debido a que ambos están hacia la misma dirección, simplemente se suman. Ambos van a la derecha, entonces son positivos. Ahí está. Y simplemente hago una suma. Re contra, re contra pasión. ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Entendible? ¿Sí? Está fácil. Yashiro, ¿qué tal? ¿Lo entendiste? Yashiro, ¿lo entendiste? Ok. Axel, ¿todo bien? Bacá. Yohari, ¿tú sí lo entendiste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojari. Ahora sí, ya te veo. Yohari, ¿entendiste, flaca? ¿Sí? ¿No? Ah, ya, ya, ok, ok. Ya vi tu dedo, ya vi tu dedo, ya. Entonces, está tan fácil que vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver. La número cuatro. Mira, la número cuatro tiene ahora tres vectores. Voy a borrar esto que está acá. Tres meses que tiene tres vectores, ¿sí? O sea, te lo voy a dejar. Tiene el vector A, el vector B y el vector C, ¿ok? Voy a dibujarlo acá, voy a hacerlo rapidito nomás. El vector A, aquí está el vector A. Me tengo el vector B y también tengo el vector C, ¿sí? Ahí está. Tengo tres vectores, ¿ok? Porque si se percatan A y B, están hacia la derecha y C está hacia la izquierda. Entonces, voy a ponerlo acá. Vector A, vector B y vector C, ¿sí? Como yo sé que tú tienes esto porque te lo he dado, ¿sí? Yo sé que te he dado este trabajo. Tú sabes cuáles son los valores. Bueno, A me dice que vale seis, B me vale siete y C me vale nueve. Entonces, voy a comenzar a proceder, ¿sí? A obtener la resultante. ¿Cuál será la resultante en este caso? Ajá. Entonces, yo hago lo siguiente. A y B están hacia la derecha, por lo tanto son positivos, ¿sí? A vale seis, puedo poner más seis, no hay ningún problema, ¿sí? Más, ¿sí? B, que vale siete, puedo poner más siete también, no hay ningún problema. Puedo hacerlo así. Y en la siguiente voy a sumar, ojo, estoy sumando, es una suma completa. Pero C va a ser izquierda, por lo tanto, su valor va a ser negativo. Entonces, pongo menos nueve, porque es lo que vale C, ¿sí? Hasta ahí más o menos lo entendieron, chicos, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, A a la derecha, positivo. B a la derecha, positivo. C a la izquierda, negativo. Aquí, pongo más seis, más, más siete, más, menos nueve. Porque estoy haciendo una suma general. Un detalle aquí, ya, no le vengo a poner menos, menos nueve. No, 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 no. Estamos sumando todos los vectores. Si el vector es positivo o negativo, eso lo resolvemos después. Pero recuerda que esto es una suma de vectores. Por lo tanto, voy a sumar todos. Entonces, pongo nuevamente la resultante. Aquí será igual. Ya, voy a comenzar a eliminar lo que serían mis paréntesis. Entonces, esto va a quedar como seis, más, más con más, me da siete. Más con menos, ¿qué me da? Ah, me da menos, ¿sí o no? Nueve, ahí está. Seis más siete, menos nueve. Entonces, ¿cuánto será nuestra resultante? Ajá, sumo, pues, seis más siete, ¿cuánto es? Trece, trece menos nueve. Por eso no sé, mmm, ya, que voy a mandar a primaria, mi abuela. ¿Verdad? Obvio que trece menos nueve de unidad igual a cuatro. Entonces, el vector resultante será cuatro. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Más o menos lo entendieron? ¿Entendieron esta parte? ¿Está fácil, sí o no? ¿Ok? Eh, papá, para eso, sí, para eso. Tengo que explicarle completamente a ustedes, chicos, si no, ¿cómo? Bien. Quiero que ustedes, quiero que ustedes, a ver, vamos a ver, así simple. ¿Cuánto sale la cinco? A ver, ¿quién me dice? La cinco. Tenemos acá un vector A, que vale seis, hacia la derecha, y un vector C, que vale nueve, hacia la izquierda. Así, así, de frente. ¿Cuánto saldrá? ¿Quién me dice? Vamos. O desarrollenlo, a ver, ¿cuánto le saldrá? Menos tres, profesor. Bien, amigo Jefferson, dice menos tres. ¿Alguien más? ¿Alguno otro? Dice, sí, profesor, no, profesor, se equivocó Jefferson. ¿No? No, profesor, Jefferson. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien, rapidísimo nomás, vemos lo que nuestro amigo Jefferson, ¿sí? Nos está poniendo, ahí tenemos entonces A, y tenemos C, ¿sí? Rapidísimo nomás, más práctico ya lo puedo hacer. Ahí está, voy a dejar. ¿Quién me escribió? A ver. Ajá, y ojalá también me pone menos tres. Reafirmando lo que dice su compañero Jefferson, ¿sí? Entonces, vamos a ver, rapidísimo nomás voy a sacarlo porque ya ustedes ya se dieron cuenta, creo, ¿sí? A dice que vale seis, ¿sí? La resultante, lo voy a poner acá abajo. Resultante, igual, vamos a sumar más seis. ¿Por qué más seis, profesor? Porque A va hacia la derecha, y recuerda que hacia la derecha son positivos, positivos, ¿sí? Más, estoy sumando vectores, recuerden que es sumo del tipo sumo, pero ese es negativo, no le pongo, no, un momentito, para eso están los paréntesis, recuerda. Sé cuánto vale, porque mira, está yendo ahora hacia la izquierda, vale nueve, pero como va hacia la izquierda, es negativo, será menos nueve. Ya allí, entonces, la resultante será, quito los paréntesis, voy a comenzar a quitar los paréntesis, me queda seis, más nueve, perdón, uy, casi me equivoco, más, con menos, me da menos, será menos nueve, por lo tanto, la resultante será igual a dos, tres. Muy bien, Jefferson, muy bien, yo, Harry, estaba... Profesor. Dime, dime, Jefferson. Ahí me equivoqué, porque ahí es, resultante es igual a A menos C. A menos por menos, saldría más y saldría seis más nueve. Ah, muy bien, Jefferson, hasta yo también me di cuenta de la... Claro, mírenme, muy bien, Jefferson, gracias por detalle, hasta yo, no me he preguntado, bueno, estoy mirando solamente el... Gracias, Jefferson, fue el dato, y para yo, Harry, también, que no se dio cuenta, me incluyo. Entonces, la pregunta dice A menos C, ¿sí? Le está pidiendo A menos C, no ha dicho suma, ¿sí? Sí, entonces, acá están nuestros valores, ¿sí? Nuevamente lo mismo, resultante es A, ¿no?, que en este caso es seis, más seis, menos, ajá, acá ya cambió el símbolo, pongo menos nueve, ¿sí? Porque hemos quedado que C está a la izquierda, y vale nueve, por lo tanto, será menos nueve. Dicho esto, entonces, sí hay un cambio. Quitamos los paréntesis, me queda seis, menos con menos me da más, y la resultante sería, en este caso, ¿sí?, quince, ¿ok? Buen dato, Jefferson, bueno, a mí también se me había pasado, le voy a ser sincero, ¿ok? Pero, en buena hora, podría rectificarse. ¿Se dieron cuenta? Ojo, un detalle, es A menos C. A ver, ahora sí, ya que están dándose cuenta hasta de mis errores, chicos, la siguiente, la número seis, ah, perdón, perdón, disculpen, la voy a compartir para que lo vean. Acá está. Dice, en el gráfico, hallar, resultante A, más B, menos C, donde A vale cinco, B vale seis, y C vale cuatro. A ver, ¿cuánto saldrá? ¿Quién me dice? A ver, rapidísimo, ¿quién me dice cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Ah, no sale? Quince, profesor. Jefferson dice que sale quince. A ver, alguien más, Jari, por el... Sí, creo que es quince. Ah, yo creo que estoy yo, Jari, de arriba, ¿verdad? ¿Saldrá quince? ¿Están seguros? Vaya, sé que después salgan... Pues, yo no era quince, pero tú. Ya, a ver, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién se la juega? Jefferson ya se la jugó. Ahí está. Ahí está. Bien, por ahí ya salió uno quince. Vamos a ver, tú debes saber. Voy a comenzar a desarrollar cada uno de ellos, ¿ok? Esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Ahí tenemos los tres vectores. A, B y C. ¿Sí? Los tres vectores que vamos a trabajar. A ver, ¿alguien más cuánto le salió? Dígalo, dígalo. Con confianza. Yashiro, ¿te salió? ¿Te salió, Yashiro? ¿Te salió, Yashiro? Yashiro, ¿te salió? 15, profesor. 15, también. Muy bien. Maricielo, ¿te salió, Maricielo? Maricielo, ¿te salió, Maricielo? ¿Te salió, Maricielo? Maricielo. Respóndeme. No salió, dice Maricielo. No, profe, no ha salido. Ya. Axel, ¿te salió, Axel? No, profesor. Ya, les explico entonces aquí rapidito más, ¿sí? Voy a volver a poner eso aquí. Observe. La número 6, dice. En el gráfico, hallar las resultantes de sumar A más B menos C. ¿Ok? Así estamos bien. A tiene un valor de 5. B tiene un valor de 6. Y C tiene un valor de 4. Ojo. ¿Sí? Ya vimos los cuatro valores. Entonces, aquí te pongo nuestros vectores. A, B y C. ¿Ok? Ahí está, no sé si se ve. Voy a, en todo caso voy a volver a, a ponerlo más bonito, más fuerte, con negro, creo que cae mejor. Acá está. A, B y C. ¿Listo? Ahí están mis tres vectores. Entonces, me dice que A vale 5, B vale 6 y C vale 4. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar a hallar nuestra resultante. Aquí está. Resultante me pide que sea la suma de A más B menos C. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Voy a comenzar a desarrollar entonces. ¿Cómo entonces? Mi resultante va a ser igual, ¿sí? A A. ¿Cuánto es lo que vale A? Estamos quedando que A vale 5. Obvio que está yendo hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto será más 5. ¿Aquí estamos bien? ¿Ok? Sumo más B. B está yendo hacia la derecha. ¿Y cuánto es lo que vale B? Me dice que B vale 6. Ahí está. Le pongo más 6 porque está yendo hacia la derecha. Ahora me pide restar C. Menos C. ¿Cuánto es lo que vale C? C me dice que vale 4, ¿sí? Pero está yendo hacia la izquierda. Entonces será menos 4. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces voy a comenzar a quitar los paréntesis. Lo primero. Mi resultante va a ser igual a 5 más 6. Y menos con menos es más. Será 4. Y ya obtengo entonces un resultado mucho más fácil de hallar. 5 más 6 más 4 es igual a 15. ¿Sí? ¿Entendieron ahora sí chicos de esa parte? ¿Sí? En el caso de C recuerda y recuerda en general, ¿no? Todos los vectores tienen un módulo, ¿sí? Que es la cantidad, el número 5, 7 y todo lo demás. Y tienen una dirección y un sentido, ¿sí? Eso los diferencia. Entonces cuando tiene sentido hacia la derecha, recuerda, es positivo. Si va hacia arriba, es positivo. Pero si va hacia la izquierda o va hacia abajo, es negativo. ¿Ok, chicos? Muy bien. A ver. La número 7. A ver, por favor. ¿Quién se atreve a hacer la número 7? Dice, en el gráfico siguiente, hallar la resultante de A menos B menos C. A ver, a ver, vamos chicos, inténtelo, por favor. A ver, una persona que no sea Jeffers. Vamos. Aunque Jeffers también lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Pero, como digo, a ver, también por ahí el resto, chicos. Yo sé que sí pueden. Vamos, vamos, chicos. Ustedes pueden. ¿Sí? A ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? La número 7. La estoy compartiendo ahí. Allí, allá la resultante, A menos B menos C. Pues, perdón, acá por si acaso, esta C. Esta C va acá. Ya. Se ha movido. Ahí está. Ahí va la C. ¿Sí? A menos B. ¿Sí? Menos C. A ver, ¿cuánto sale? ¿Quién me dice? ¿Quién, quién, quién se manda? Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Jefferson, ¿te salió? ¿No te salió Jefferson? Uy, 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 se atranca. Se atranca la cosa. Uy, Uy, ya. A ver, vamos, chicos, vamos. ¿Quién, quién, quién, quién dice yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Acá voy a poner de una buena vez para que quede la resultante. Menos tres, profesor. Bien, por si acaso, mi amigo Sosimo dice menos tres. Ya, una respuesta. Ahí está mi amigo Sosimo. Ya se mandó otra respuesta. O alguien que diga, sí, profesor, también es. A ver, me envío un mensaje. Dice acá, 15, no es 15. Jefferson, parece el anterior, ¿no? Ah, no, ahorita ha enviado, ya, ya. 15, dice Jeffrey. No, ese es a profe. Ya. Tenemos dos respuestas hasta ahorita. 15 y menos tres. Vamos a ver cuál es, ¿ah? Vamos a ver cuál es. ¿Alguna otra respuesta, chicos? Por ahí. O quieren reafirmar quizás alguna respuesta de sus dos compañeros. Vamos a ver qué tal sale. Listo. Procedo a desarrollar. Ahora, mira, según la pregunta me pide R. R, la resultante tiene que ser A menos B menos C. ¿Aquí estamos bien? Sí. A menos B menos C. ¿Ok? Donde A tiene un valor de 6, B tiene un valor de 5 y C tiene un valor de 4. ¿Ok, chicos? Vamos a ver. Entonces, comenzamos a poner los valores de cada uno de ellos. A me dice que vale 6. Entonces, voy a poner entre paréntesis más 6. ¿Por eso por qué más 6? Más porque está yendo hacia la derecha, recuerda. Hacia la derecha es entonces positivo. Pongo el símbolo menos ahora, ¿sí? Menos. A ver si lo pones mejor. Bueno, ahí está. Menos, porque lo que me pide B. ¿Y cuánto es lo que vale B? B me dice que vale 5. ¿Sí? Pero este B está yendo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué debo de poner? Menos 5. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Así estamos ok? Claro, porque está yendo hacia la izquierda. Siguiente. Menos C. Ajá. Vamos a ver acá C. ¿C cuánto vale? Dice que C vale 4. Y C está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, será menos más 4. ¿Sí? ¿Así estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Lo está captando? ¿Sí? ¿Está bien captado? Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que sale. Sacamos los paréntesis y si me va a quedar 6, menos con menos me da más, más 5, menos con más da menos, menos 4. Perdón, ¿me estoy haciendo? Perdón, pero ya ya se borrado. Ya se borrado. Entonces, nuestra resultante será igual a 6 más 5, 11. 11 menos 4 será igual a 7. 7, muy bien. 7. Estoy bien, estoy bien. Estoy mal, ¿me equivoqué? ¿Me equivoqué? No, no, no me equivoqué. Profe. Dime, dime, Jeffrey. Ah, C también está yendo hacia la izquierda. Uy, a ver. Uy, sorry, sorry. Ah, a ver. Estoy mirando otra. Perdón, perdón, disculpen, disculpen. Este sello lo he dibujado mal acá. Disculpen, chicos. Perdón, por favor, disculpen el error. A ver, voy a revisar. Ya, me estoy revisando tu hoja. Disculpen, por favor, el error. Según lo que me comenta Jeffrey, y tiene razón, esto también va hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí sería menos 4. ¿Sí? Entonces, menos con menos, nada más. Y sí, mi amigo Jeffrey tiene razón. Sale al final 15. Disculpen, por favor, el error de la flecha nuevamente. Gracias, Jeffrey. Segunda ocasión que me corriges. La próxima clase creo que la haces tú, Jeffrey. Así que, ya sabes, ya. No, 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 es una broma. Bueno, chicos, pero bueno, buen dato, gracias. Ahora sí, ya voy a... Lo que pasa es que tengo que mirar mi computadora para ver el dato de ustedes. Y me está generando un problema. Voy a ver cómo hago para abrirlo yo. Ya, ok. A ver, ahora sí, la siguiente, voy a... A ver, ahora sí. La número... Bueno, la número 8 sí está fácil. Ya. La número 8 sí está fácil. La número 8 se la voy a dejar a ustedes. ¿Sí? Voy a hacer un poquito algo más difícil. La número 9... Ya, a ver, voy a hacer la número 9 porque es un nuevo tipo de ejercicio. ¿Sí? Porque en realidad podría ser la número 10, pero... Ya. A ver, a ver, déjame ver. Hola, hola. 10. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Ya, ok. Chicos, escuchen. Voy a hacer la número 9 para que ustedes se guíen y también voy a hacer la número 10. ¿Ya? Ojalá me haya que hacer tiempo. Bien. Voy a hacer la número 9 rapidito nomás. ¿Ok? Ahora sí, bueno. Voy a borrar esto. Muy bien, Jeffrey. Aquí. Ya está. Según lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Voy a hacer primero mi cruz. Acá está. Para que ustedes puedan ver cómo es la número 9. ¿Sí? Ahí está mi cruz. ¿Sí? Ahí está O. Bueno, esto es un plano cardinal, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué cosa va a pasar? Aquí vemos que hay cuatro vectores. ¿Sí? El primer vector está hacia arriba y tiene un valor de 6. Vamos a ponerle 6. ¿Ok? Tenemos un vector hacia la derecha que tiene un valor de 4. ¿Sí? 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 Ahora sí ya no va a haber errores. Un vector hacia la izquierda que tiene un valor de 1. y un vector hacia abajo que tiene un valor de 2. ¿Ok? Me dice, allá es la resultante, me dice, de frente. Acá no me pone si es A, B, C, C, no. De frente me pide una resultante. ¿Ok, chicos? A ver, Rosy, te voy a apagar mi... Para no marearme. Ya está, ahora sí. Un momentito, ahora sí. Ya. Entonces, tenemos cuatro vectores. ¿Ok? Tenemos cuatro vectores que están en el plano cardinal. Escúchame. Lo que yo te había dicho acá, te va a servir para desarrollar esto. Yo tú puedes poner, vamos a hacerlo más directo, porque ya ustedes están dándose cuenta más o menos cómo es. ¿Sí? ¿Cuánto vale la resultante? La resultante va a ser la suma de todos ellos. Estamos hablando de suma. En este caso, no es pide restar, nada por decirlo. Simplemente me dice que ahí es la resultante y yo tengo que sumar todos ellos. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar a poner mis valores positivos. El 4 va a la derecha, es positivo, y el 6 va hacia arriba, son positivos. ¿Sí o no? Según mi cuadro que yo le pongo acá. Entonces, yo puedo poner de la siguiente manera. Más 6, ¿no? Más, más 4. ¿Sí? Porque son positivos. Sigo. Más, ahora voy a poner el 1 y el 2. El 1 y el 2, el 1 va hacia la izquierda, y el 2 va hacia abajo. Pero, ojo, sigo poniendo el más porque es una suma completa. Entonces, en los paréntesis pongo menos 1, está yéndose a la izquierda, negativo, y la siguiente será menos 2, porque está yendo hacia abajo, y cuando va hacia abajo es negativo. Sigo poniendo la suma, porque estoy sumando todos. ¿Ok, chicos? Nuevamente pongo resultante. A ver si no me estoy equivocando en esta ocasión. ¿Sí? Quito los paréntesis. 6. A ver si está esto. A ver, disculpen. Ahí está. 6, más 4, más con menos, menos 1, más con menos, menos 2. ¿Sí? ¿Así estamos bien, chicos? Y, entonces, hay una resultante que será igual a 10, menos 1, menos 2, será a 7. ¿Sí? ¿Así estamos bien, chicos? 7, positivo, por supuesto. Ahora sí, creo que no hay error. ¿Sí? Listo. Ok, voy a hacer el número 10, porque ya me queda poco tiempo. ¿Sí, chicos? Voy a hacer el número 10. Aquí, igual tenemos otro plano cartesiano. ¿Sí? Ya vieron el ejemplo. Voy a borrar esto. ¿Sí? Más o menos dónde sale. Y esto para que lo entiendas, más o menos cómo es. Voy a borrar los valores simplemente. Y, según esto, tengo que añadir otro vector más, que es el vector B. Listo. Ajá. Dice, según el problema, dice aquí, en el sistema, hallar B si la resultante es horizontal. ¿Sí? Hallar B si la resultante es horizontal. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Eso quiere decir que la resultante que obtenga debe de estar aquí, en esta parte, como horizontal. Puede ser positivo o negativo, pero no puede haber ningún valor, en este caso, en lo que sería lo vertical. eso quiere decir lo siguiente, voy a poner primero los valores de cada uno de ellos. Acá dice que vale 3. Listo. Acá vale 3. ¿Sí? Acá este vale 8. No sabemos cuánto vale B. Esto vale 2. Y esto vale 6. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. No hay ningún problema. Entonces, aquí sí tengo que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque al decirme que es horizontal, todo lo que está en el plano vertical va a terminar siendo 0. ¿Sí? No puede haber algún valor en el plano vertical. Ojo, y es un poco diferente también al problema anterior. En el problema anterior me pedía la resultante general de los cuatro. Aquí, al ponerme la palabra horizontal, ¿sí? En la pregunta, o digamos en el enunciado, me está pidiendo que esté sí o sí en este plano. Más no aquí. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Ya que solamente me pide B, no me pide allá la resultante general, me debo de preocupar en lo que está en el resultante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser 0. Tiene que ser nulo. No debe de existir. Entonces, yo debo de hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a borrar esto también ya. Ya. ¿Sí? Nuestra resultante vertical tiene que ser igual a 0. ¿Sí? La resultante vertical va a ser igual a 0. ¿Está claro? Eso que indica entonces que si yo sumo acá B ¿Sí? Esto es más esto es hacia arriba es positivo más 3 más esto es hacia abajo negativo menos 8 me va a dar igual a 0. ¿Sí? ¿Así está muy bien? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Sí chicos? Eso va a ser igual a 0 porque me está pidiendo simplemente hallar B si me dijeron cuánto sale todo es otra cosa diferente y en la vertical entonces tiene que valer 0 no debe haber nada en la vertical entonces comienzo a desarrollar pongo B ¿Sí? porque no sé cuánto vale todavía perdón más 3 claro más 3 más con más da más más 3 más con menos da menos menos 8 es igual a 0 ¿Así estamos bien? ¿Sí? Este 8 pasa como positivo al otro lado ¿Sí? Y este 3 que voy a hacer lo pueden hacer por acá chicos ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ver ¿Ok? Me queda así B más 3 es igual a 8 Este 3 está como positivo pasa al otro lado como negativo restando entonces ¿Cuánto vale a B? B es igual a 5 ¿Sí chicos? Solamente me pide hallar B por lo tanto los otros datos del 6 y el 2 están por demás están por demás ¿Sí? Bien chicos este es más o menos algo de lo que ya estamos avanzando porque esto ya lo hemos hecho es obvio ¿Sí? Hemos hecho ya con esta sería la tercera clase estamos trabajando lo que es este un momentito por favor lo que es vectores y yo creo que con esto si ya un poco les tiene más claro las cosas voy a compartir un momentito eso la tarea ¿Sí? Aquí por ejemplo en el número 11 ¿Sí? Bueno hubiera querido hacerlo pero está mucho más fácil definido todavía porque acá te pide por ejemplo el resultante que sea 2A más 3B menos C y te dan los valores de cada uno esto que está aquí es similar a los primeros ejercicios que hemos hecho como por ejemplo la 6 la 7 la 8 simplemente le están poniendo como si fueran fuerzas a un bloque de concreto ¿No? y la N bueno significa normalmente Newtons hacer referencia a Newton que es la referencia a fuerza pero eso no se preocupen eso no cambia en nada que si fuera solamente un número ¿No? no se preocupen por ese lado entonces y otro detalle que por ahí quizás ha generado mucha confusión siempre si tú encuentras estos resultados así y solo el primero tiene N si por ejemplo te sale 17N por ejemplo la respuesta sale 17N ah profe no tengo la respuesta ¿Por qué? porque acá no dice N no este N hace referencia a que todas las respuestas tienen N simplemente no lo están escribiendo para bueno ahorro de tiempo ahorro de tiempo pero todas las respuestas son con N de Newton ¿Ok? a ver te ayudo rapidísimo nomás con esta 11 porque ya me pasé el tiempo dice hallar 2A 2A ¿Cuánto vale A? 4 ¿No? 4 por 2 8 más 3B ¿Cuánto vale B? B vale 3 pero es negativo ajá 3 por 3,9 sería menos 9 más 8 menos 9 menos C se vale 6 menos con menos más se vuelve positivo más 6 ¿No? entonces sería bueno a ver si te sale bien 5 de todas maneras quiero que lo desarrolles en tu cuaderno y así las siguientes también quiero que lo desarrollen por favor ahora sí necesito que me envíen los que no lo han hecho sus tareas resueltas hasta la número 10 hasta la número 10 si por A o B si por A o B alguno de esos ejercicios no lo han entendido me escriben con confianza para poder explicarles ¿Sí? no hay ningún problema ¿Ok? pero sí o sí ahora necesito que esos 10 ejercicios que vienen para adelante ustedes lo desarrollen y me lo envíen desarrollado si ya lo y yo estoy realizando creo que había una dos personas que han hecho solamente unos cuantos ejercicios de esa parte ahora sí necesito que me envíen los 10 si tienen nuevamente repito algún problema con alguno de ellos no entiendes me avisas con confianza ¿Ok chicos? Bien muchas gracias chicos que tengan un buen día cuídense bastante por favor envíen su tarea hasta el día de mañana muchas gracias chicos nos vemos chao 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 No, no.